¡Suscríbete al canal! Estaba seguro de que me iba a matar. Me estás curando. Que no me están curando las medicinas, me estás curando tú. Voy a contar tres y tú te despiertas. Tú sabes lo que está pasando. Soy yo, ¿verdad? No puedo estar contigo. Ni con nadie. ¿Cómo supiste que te había curado, eh? Porque mi hermanita también lo tenía. ¡No quiero! ¡No quiero curar! ¡No quiero curar! ¡No quiero curar! ¡No quiero curar! Gracias por ver el video.